Bueno, este ya sería el último capítulo de esta campaña Capítulo número 5, ya Gracias hoy Es un poquito incómodo grabar así sin con... Telefono en la panza Literalmente Tengo el teléfono en el estómago Para poder grabar mi voz Entonces, ajá, bueno, vamos a terminar esto Aló, hola Te están besando Bate o sartén 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 es lo mejor que puede haber en la maldita vida Perdón Vamos a salir Hola 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 Vamos a recogerles molotov Me quedo un molotov Esto, está escaso, está alumnando para allá Hacia el cielo Sí, Francia, ya voy Ok, ya, perdón Estaba acomodando rapidito el... Uy, 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 no Bueno, ya lo mataron, perfecto Estaba acomodando el micrófono Por eso es que no me moví Aquí... No se puede apagar estas luces No No, fuck Me asusten, Dios Nada más que no estoy grabando cámara Porque nada más el brinco que sí Maldito Charger Algo sonó de la computadora Así que voy a chequear rapidito Bueno, ya me fijé que era lo que estaba sonando en la computadora Era que ya no tengo espacio Que las grabaciones de fraps siempre son muy pesadas Entonces... Bueno, que se puede esperar Eso es lo malo de fraps Que siempre graba el... O sea, uno graba así poquitico Y... Verga, verga Ajá Uno graba un poquito con fraps Y ya... Ya te está ocupando como 2 GB más o menos Entonces... Eso era lo que estaba sonando Como ya tengo... Como he estado grabando las 5 partes así de una vez Obviamente para no perder todo el progreso y esa cosa Este... Eh... Bueno Este... Ya en eso ya llevo 10 GB pues Incluyendo esto, obviamente Por ahí hay una Witch ¿Dónde está la Witch? Witch ¡Uy! 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 ¿Dónde está la? Ah... Ahí está ¡Coño! No funcionó la... El método Vale, Tigre, arriba Nadie se quedará atrás Bueno, F Te pondrás bien Pero hay que seguir Vamos a curarnos Gracias Ya que no funcionó el método Había un... Hay un método que yo leí en internet Que era que si uno le daba así Secundario O el click secundario A la Witch Este... La empujabas Y con eso tenías más posibilidad de matarlo más rápido Pero no funcionó Así que... Bueno F No va a agarrar nada de aquí Bueno, esto ya sería lo último Ya va Vamos a reponer la radio ¿Cómo te va? ¡Uno cargando! ¡Recarga! Ok Habla igualito a... ¿Cómo que se llama este tipo de... De... De Portal 2 Este... Bueno, no me recuerdo como que se llamaba el tipo Pues Era el de Apertor Science El creador de Apertor Science Este... De Portal 2 Pues Por cierto Si les interesa Puedo descargar el Portal 2 Bueno, cuando me vaya a un internet Obviamente Me descargo el Portal 2 Que también lo tengo original Steam Y si les gusta Si apoyan esta serie bastante Esta serie de L4D2 Aunque yo sé que cuesta mucho Pero ya muy pronto voy a... Voy a poder grabar mejor Hacer mejor grabación Pues O sea, tener mejores cosas para poder grabar Porque De verdad que es horrible grabar así Con el Flaps Y con las especificaciones de la canaima Pues Prontá Ya yo tengo... Este... Ya yo tengo mi... Presupuesto De lo que pienso hacer Este... De todas maneras Eso lo voy a hablar en otro video Obviamente Ahorita me voy a concentrar aquí Porque aquí... Perdón, chico ¿Dónde es que soy ciego? Yo aquí Yo aquí muere No No Bueno Gracias, Lui Carga Ok Charger, no Hay que tener mucho cuidado con los Chargers Que si te tiran así Pelaste De una No, no, no La Splitter me vomitó a mí ¿Qué bolas? No, bueno, no ¿Qué bolas? Porque no sé ni siquiera Qué tiene ella ¿Se ovario o bolas? Ok Ok Eh, pero qué coño De nada De nada Ahí viene el tank Prepárense Coño, para que esté Ahí viene el tank A ver Tank ¿Dónde estás? Aquí está Ahí está, aquí está abajo ¡Uri! ¡No! Claro, Jesús ¿Cómo se te ocurra agarrar un... Coño? ¡Uri! No, no, no Iba a ir a agarrar la escopeta Era para... A matarlo Pero bueno, ya Ya se ha matado Ah Gracias Coño, cuando va a venir este... Este barco Dios mío Vámonos Ya me quiero ir de aquí Muerto ¿Por qué no me quería disparar? Charger No No, 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 no Uy Estuvo a punto Ok Coño, barco, llega No joda ¡Alerta! ¡Alerta! Pero yo no lo veo ¡Smoker! Por ahí viene un smoker Ah, por acá Ok Por favor Que el barco ya llegue Dios mío Ah, ¿por qué se apagaron la... ¡Ah, no! Sí, se habían apagado Y lo volvieron a encender Y de hecho Se prendieron más Uy Boomer Coño a la madre Bueno Ya que Ponernos aquí en la esquina Y me pongo a... ¡Ay, coño! Coño, coño Perdón El barco cuando llegara Ahora vamos a jugar Por si acaso Uy, un jockey Jockey, 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 jockey Vergación Porque se me queda horrible Y no puedo... ¡Uy, tío! Por eso que tampoco he grabado Por esa misma razón Ahí viene otro también Y el tren... El barco no llega El tren, el barco ¡No! Venga, prisa, prisa Ok So, eso Vete a la casa Por favor ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Me saco volando Pero este es desgraciado Joder No vuelvas a hacer esa baila Por favor Ya Vámonos ¡Vamos, rápido! Verga, me dieron ganas de estornudar Pero feísimo ¿Dónde está el barco? ¡Barquito! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yo me subo! ¡Primero! ¡Coño! ¡Pero por qué! ¡No! ¡En serio! ¡No! ¡Loy! ¡No voy a dejar morir a Loy! ¡Vamos, Loy! ¡No, no te quejes! ¡No es para tanto! ¡Vamos, rápido! ¡Ahora sí, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Paso ligero! ¡Venga! ¡Francis, súbete! ¡Puta mierda, ya viene! Bueno Finalizamos Campaña Campaña Número 3 De Le Fordiat 2 De Le Fordiat 1 Mejor dicho Y bueno Yo me despido De una vez aquí Ustedes sigan viendo Mientras tanto Las puntadas Y esa broma Si te gustó el video Por favor recuerda De regalarme Un like Es gratis Y tampoco De suscríbete Al canal Para más Compártelo Con tus amigos Para que vean Estos gameplays Para que le llaman La atención Y bueno Eso se despide Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!